Creo que si los jujeños también entendemos, apoyamos esta idea y empezamos a apostarle a los jóvenes al deporte, bueno, si se acercan a empresas privadas, el movimiento que viene haciendo el deporte en Jujuy, vamos a tener en pocos años muchos voleibolistas de nivel de elite, como ya hay muchos, pero bueno, tendremos muchos más y ojalá jugando acá en Capital. Bueno, y también sumarle, pedir la experiencia que tiene en lo que significa la Liga 1, que se pueda hacer posible, ¿no?, este sueño de la participación de Jujuy en lo que significa ese torneo. Sí, totalmente. Antes de la visita de Javier, es real que con una estructura y con un club como hoy, Jujuy Volley, se nos hacía muy lejano. Entonces la visita nos amplía lo que es nuestra visión, nos da nuevos nexos de conexión, nos habilita con nueva gente, nuevos empresarios, hay nuevos intereses, repito, Tinelli está por detrás, entonces bueno, también hay una apuesta real, ¿no?, de gente que sabe lo que hoy vale Jujuy Volley, entonces bueno, veamos qué puede surgir de todo esto mágico que se está dando.